Mío Eres mi gran pasión querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por otro querer Por mi parte te digo que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Mío Un amor que está tierno y lleno de felicidad Eres mi gran pasión querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por otro querer Por mi parte te digo que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Mío Mío Como el agua del río Mío Como las flores que me arruinan al desil Mío Amor es mío Mío Si algún día me vas a olvidar por otro querer Por mi parte te digo que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Sabe Sabe, sabe, sabe 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 Un día me vas a alejar por otro cabrón Por mi parte te pido que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Un amor que está tierno y lleno de felicidad